...pa' progresar, el cruz de las ventas de las ventanas de a nadie que te haces mal Como creías de tu casa, tú seguro y vas a estar Y está tu destino, que no pico de más La historia formada, pero la tuve la fe Vas a hallar, vas a hallar Vas a hallar, vas a hallar Con nosotros compartimos la energía que nos da Nuestros amigos que se acercan y te dicen cómo están Solo queda encontrar el lugar para empezar Sin ruedas, sin selvas, ni piedras para quitar En el camino te dijeron que no hay como zapas Una de un día está alguno que no está pa' progresar No esperaste, traspitaba, que a nadie te iba a pegar No creías de tu casa, tú seguro y vas a estar Busca tu destino, que no pico de más La historia formada, de la rueda que es tu vida Vas a hallar, vas a hallar Vas a hallar, vas a hallar Vas a hallar, vas a hallar Oh, hey Vas a hallar, vas a hallar A hallar, vas a hallar Vas a hallar, vas a hallar Gracias.